Muy buenas tardes y los saludo desde Puerto Inírida porque precisamente este es uno de los municipios que el gobierno declara libre de sospecha de minas. La meta que tiene el gobierno es para que en el año 2021 Colombia esté completamente libre de estos artefactos explosivos. Así lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a declarar 37 municipios libres de sospecha de minas. Con estos municipios llegamos a 225 municipios libres de minas en este proceso en estos últimos años. Hay más de 6 millones de metros cuadrados que han sido despejados en una labor muy dispendiosa, muy peligrosa, pero muy necesaria si queremos construir y consolidar esa paz. Y aquí en este escenario el presidente Santos aprovechó para salir al paso algunas críticas o señalamientos sobre una aparente falta de transparencia en el manejo de los recursos que le está dando el gobierno a los proyectos de paz. Y hay algunos que están levantando una voz de sospecha sobre la forma como esos recursos están siendo invertidos. Y acabo de hablar también con el embajador de Noruega para preguntarle si por parte de él o de los embajadores hay alguna acusación o señalamiento de falta de transparencia en el uso de los recursos. Y me ha ratificado lo que ya dijeron en un comunicado que no hay, que no hay ningún señalamiento de corrupción o de falta de transparencia. El presidente Santos también ha dicho que como muchos, él también quiere que los proyectos avancen a la mayor velocidad, pero deja claro que también se tienen que hacer de la mejor manera. Esta es la información desde Puerto Inirida, en Guainía, para Noticias del Mediodía, Francia y Milena Sepúlveda.